¿Qué gigante puede tragarse un gran tiburón blanco? Convertir a uno de los depredadores más poderosos de los mares en un juguete indefenso. El misterioso destino del gran tiburón blanco, Alfa, ha ocupado a los investigadores durante dos décadas. Ahora los expertos creen que finalmente han descifrado el misterio, pero la solución es más inquietante de lo que podemos imaginar. ¿Acaso los gigantes de la prehistoria se echan en las profundidades del mar? Quédate atento y llegue al fondo de este apasionante misterio junto conmigo. Incidente inexplicable. Los investigadores australianos realmente no se lo esperaban. En 2003 se equiparon a un gran tiburón blanco sano de 3 metros de largo con un dispositivo de seguimiento para descubrir dónde se encuentra este imponente depredador y sus congéneres frente a la costa occidental de Australia. Bautizada como Alfa, se suponía que la hembra proporcionaría a los biólogos marinos nuevos conocimientos importantes sobre la forma en que viven los grandes tiburones blancos. Pero en lugar de eso, les dio a los expertos uno de los mayores misterios en la historia reciente de la investigación. Unos cuatro meses después de que los expertos colocaran el dispositivo de seguimiento, se encontraron absolutamente perdidos. El dispositivo descolorido había aparecido en la playa. Mucho más confusa, sin embargo, fue la información que reveló el análisis de datos posterior. El 24 de diciembre de 2003, alrededor de las 4 de la mañana, Alfa había recorrido una distancia muy larga a una velocidad vertiginosa. Era como si el tiburón hubiera cambiado al modo de caza para perseguir a una presa. Luego, Alfa se sumergió unos 580 metros en las profundidades y experimentó un desconcertante aumento de temperatura. En concreto, el termómetro subió de 7 a casi 25 grados centígrados. En los días siguientes, este valor de temperatura se mantuvo constante, con el transmisor moviéndose a profundidades de entre cero y 100 metros, y finalmente fue arrastrado a su ubicación final. Para dos expertos, los datos recopilados contaron una historia apasionante e inquietante. Alfa nunca había salido a cazar. No, ella misma se había convertido en la presa. Es bien sabido que la temperatura del agua disminuye con cada metro que se baja. A 580 metros bajo la superficie, solo puede hacer una temperatura de 25 grados en un lugar, dentro del cuerpo de un animal. Esto también explica por qué el dispositivo de seguimiento estaba tan extrañamente descolorido cuando fue descubierto. Había sido atacado por los jugos gástricos de un ser vivo. Pero en este punto surge una pregunta fundamental. ¿Quién o qué es capaz de comerse a un gran tiburón blanco adulto? De hecho, la lista de sus enemigos naturales es extremadamente escasa, con un peso muerto de hasta 3 toneladas y media. En realidad, solo las orcas pueden representar una amenaza para los imponentes peces depredadores. El problema es que no llegan tan abajo. Además, el tracto digestivo de las orcas está a más de 25 grados centígrados. Errores científicos. Quai Yong Jin ya lo sabía. Siempre hay un pez aún más grande. Pero ¿cómo se puede aplicar esta cita de Star Wars en la realidad? ¿Existen realmente peces depredadores en las profundidades de los océanos cuyas dimensiones van más allá de los límites? Algunas personas retoman esta pregunta y la llevan un poco más lejos. Es posible que incluso el megalodón haya logrado sobrevivir hasta el día de hoy. Con una longitud estimada de nada menos que 20 metros, el coloso de tiempos prehistóricos avanzó hasta convertirse en el tiburón más grande conocido en la historia de la Tierra. Sin embargo, según nuestro conocimiento oficial, el megalodón se extinguió hace entre 3,6 y 2,6 millones de años. ¿Pero podría realmente existir a pesar de toda la información que hemos recopilado? En este punto no debemos olvidar una cosa. Los océanos, especialmente en las profundidades marinas, todavía encarnan una gran parte desconocida. Hasta ahora solo se ha explorado el 5% del fondo del océano. Incluso la superficie de la Luna ha sido cartografiada mucho más extensamente. Mientras que en el pasado los expertos estaban firmemente convencidos de que la vida no podía florecer en el mundo extremo de las profundidades marinas bajo ninguna circunstancia, hoy somos más inteligentes. Desde extraños pescadores de aguas profundas hasta extravagantes pulpos tontos y vientres de disco que retozan a más de 8,300 metros bajo la superficie. Las regiones apartadas del océano están repletas de habitantes. Es más, las profundidades marinas representan el hábitat más grande de la Tierra. Cubren el 65% de la superficie terrestre y, por lo tanto, son más grandes que todos los continentes juntos. Eso no es todo. En el hipotético regreso del megalodón, no sería la primera vez que una criatura que se creía muerta en realidad está viva y coleando. El ejemplo más conocido de estos errores científicos es la historia del celacanto. Durante décadas, los investigadores coincidieron en que los peces óseos de hasta 2 metros de largo desaparecieron del escenario terrestre hace 65 millones de años. Pero el celacanto desconocía su estatus oficial, por lo que fue capturado por un pescador frente a las costas de Sudáfrica en 1938. Aunque el tiburón tercero existe en su forma actual desde hace al menos 125 millones de años, los biólogos marinos hicieron otro descubrimiento sensacional. En 1976, frente a la costa de la isla hawaiana de Oahu, capturaron al hasta entonces completamente desconocido tiburón peregrino. Desde entonces, la nueva especie de tiburón descubierta será avistada varias veces más. El ejemplar más grande medido hasta ahora tenía una longitud de 5,60 metros, pero los expertos suponen que todavía quedan representantes mucho más grandes. Ascenso y caída. Sin embargo, el megalodón y el tiburón peregrino se diferencian en un aspecto importante. Los tiburones peregrinos no son depredadores. Por lo tanto, el coloso prehistórico era probablemente un superdepredador que se alimentaba de ballenas. Pero es probable que la especie descubierta en 1976 se contente especialmente con krill. Algunos cálculos demostraron que el poder mordedor del megalodón era hasta 10 veces más fuerte que el del gran tiburón blanco. Y aunque nadie podría ser peligroso para el gigante, según nuestro conocimiento oficial, desapareció de escena para siempre. ¿Pero qué mató al megalodón? Bueno, esta pregunta no se ha aclarado de manera concluyente. Básicamente, los investigadores suponen que vivía en las zonas superiores de los mares cálidos. Pero la formación del puente terrestre entre América del Norte y del Sur ahora podría haber bloqueado el camino precisamente hacia esas aguas cálidas del Atlántico Occidental. Algunos investigadores creen que es probable que otros depredadores, como los grandes tiburones blancos o las orcas, se aprovechen del megalodón. De hecho, es posible que los diferentes animales hayan entrado en conflicto directo entre sí. Sabemos por las orcas que también cazan grandes ballenas en grupos y quizás también incluyeron al megalodón en su punto de mira colectivo. El gran tiburón blanco a su vez podría haber atacado a los animales jóvenes. También es posible que el megalodón se convirtiera en víctima de su propia presa. A medida que las ballenas desarrollaron aletas caudales y músculos nadadores, cada vez más avanzados simplemente no pudo agarrarlos. A esto se suma el hecho de que muchas ballenas se trasladaron a las frías regiones polares en el Pilioceno, donde el gigante nadador simplemente no podía seguirlas. Lo más probable es que el megalodón finalmente sucumbiera a una combinación de todos estos factores. Si se siguen las explicaciones de los expertos acreditados, las especulaciones de los investigadores marinos aficionados carecen de fundamento. Por lo tanto, los criptozoologos opinan que el megalodón podría haber logrado retirarse con el tiempo a las profundidades del mar, donde flota hasta el día de hoy. Sin embargo, para ello habría tenido que cambiar por completo su comportamiento ancestral y toda su anatomía en muy poco tiempo. Pero si se descarta categóricamente la existencia moderna del megalodón, ¿de qué se trata el enigmático análisis dental de 1959? ¿Una señal de vida? En ese momento el sólogo Vladimir Chartenesky habló en la revista científica Nature. El investigador que trabajaba en el Queen Mary College de Londres había analizado poco antes dos dientes de megalodón descubiertos por el HMS Challenger en 1875. El científico se centró principalmente en la capa de dióxido de manganeso que se había formado alrededor de fósiles. Dado que el espesor del depósito aumenta entre 0,15 y 1,4 milímetros por milenio, podría utilizarse para determinar la edad exacta de los dientes. Al final, Chartenesky llegó a la conclusión de que los fragmentos de dentición tienen entre 11.000 y 24.000 años. O dicho de otro modo, si el megalodón vivió hasta hace 11.000 años, es casi probable que todavía esté entre nosotros hoy en día. Pero no debemos dejar de mencionar que el análisis de aquel momento no está exento de críticas. Por ejemplo, los depósitos de dióxido de manganeso están sujetos a diversos factores, por lo que en círculos de expertos no se consideran un método fiable para determinar la edad. Sin embargo, es indiscutible que algunos tiburones de aguas profundas pueden alcanzar dimensiones asombrosas. El ya mencionado tiburón duende, por ejemplo, puede crecer hasta más de 6 metros de longitud. Los tiburones de Groenlandia incluso rozan la marca de los 8 metros. Encontrados a profundidades de hasta 2.200 metros, también tenemos que lidiar con los matusalenes nadadores. El ejemplar más antiguo conocido tenía la friolera de 512 años. Su apetito es similar a la duración de la vida de los tiburones de Groenlandia. Focas, osos polares e incluso la pata de un ser humano ya se han encontrado en su estómago. Vemos así que existen tiburones realmente grandes, que viven en las profundidades del mar y crecen significativamente más que el gran alfa blanco. Sin embargo, los animales correspondientes son claramente inferiores al gran tiburón blanco en términos de fuerza y fuerza de mordida, por lo que los expertos no creen que haya devorado a alfa. ¿Pero quién era entonces? Además de la teoría del megalodón, se discute seriamente sobre dos culpables, un cachalote o un gran tiburón blanco aún más grande. Con más de 20 metros de largo y más de 50 toneladas de peso, se sabe que los machos cachalotes se sumergen a más de mil metros en las profundidades, cazando calamares. En el proceso no rehúyen enfrentarse a calamares gigantes. Y aunque el canibalismo entre los grandes tiburones blancos es muy raro, en el caso de alfa no se puede descartar al 100%. Pero esta evaluación viene acompañada de un gran inconveniente. La temperatura en el estómago de los tiburones es de 18 grados centígrados, no de 25. ¿Quién sabe? Tal vez alfa finalmente fue asesinado por un pez súper depredador desconocido que todavía espera ser descubierto por nosotros. Y con eso, gracias por mirar. No dudes en presionar los botones me gusta y suscribirte para mantenerte actualizado de ahora en adelante. Y ahora me interesa tu opinión. ¿Quién se ha comido a alfa? ¿Es posible que el megalodón haya sobrevivido hasta el día de hoy? ¿O hay súper depredadores colosales en las profundidades de los océanos que hasta ahora se han escondido con éxito de nosotros? ¡Espero tus comentarios! Cronozo